Todas las aguas de baño de las 52 playas censadas en la provincia de Cádiz, al igual que las de todas las demás que se reparten por el litoral de la comunidad andaluza, se encuentran en unas condiciones sanitarias adecuadas. Es el resultado del informe que ha elaborado la Consejería de Salud durante la primera quincena de junio sobre el estado del litoral en el inicio de la temporada de baño veraniega. Este estudio se basa en los análisis realizados por la Secretaría General de Salud Pública y Consumo. La Consejería ha vigilado los 351 puntos de muestreo en las 261 zonas de baño marítimas y siete zonas de baño continentales andaluzas. Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente como los macrobiológicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. El informe sobre el estado higiénico de las playas se irá analizando con carácter quincenal hasta el 30 de septiembre.